La Procuraduría de Justicia confirmó que el presidente municipal de San Juan Mixtepec, Antonio Victorino Raimundo Flores, es la persona muerta y calcinada dentro de una camioneta incendiada en la región mixteca. La institución dijo que con estudios de ADN se confirmará oficialmente la identidad del oxiso. El edil de San Juan Mixtepec apareció calcinado en un vehículo Nissan, en un camino de terracería que conduce de Santiago Juxtlahuaca al poblado de Mesón de Guadalupe. Los estudios que se practican a los restos humanos corren a cargo de peritos médico, químico, criminalístico, antropólogo forense, odontólogo forense y en incendio. Horas antes de su muerte, el presidente municipal fue visto conviviendo en una fiesta familiar en su población. La Procuraduría de Justicia señaló que hay varias líneas de investigación para determinar el móvil del crimen. En marzo del 2013, en esa misma carretera, fueron emboscados y asesinados el presidente municipal en funciones de San Juan Mixtepec, Feliciano Martínez Bautista, y su escolta, el policía municipal Policarpo Remigio Rojas. Ambos funcionarios viajaban en una camioneta cuando personas desconocidas los acribillaron con disparos de fusiles AK-47. Nueve meses después, once personas, ocho adultos y tres menores de edad, murieron en una emboscada que les tendieron personas desconocidas y que después los calcinaron dentro de una camioneta suburban. Con información de MVM Televisión.